El tema de gestión por resultados Pero antes de eso, quiero hacer un breve recuerdo a una persona que ha estado muchos años con nosotros en ASAP Y que en el día de hoy se cumplen 7 meses y 8 días de su desaparición Roberto Martirene fue presidente y vicepresidente de la Ciudad Argentina de Presupuesto Público Presidente de la Ciudad Internacional de Presupuesto Público Y por sobre todo un gran profesional y un gran amigo Entonces, yo lo que pediría, un minuto de silencio de pie por Roberto Martirene Que es el primer seminario que no va a estar presente con nosotros Y es el primer seminario donde no va a tener ninguna discusión con Roberto Sobre temas técnicos Bien, el tema que vamos a desarrollar hoy Es uno de los temas centrales del seminario Y es un tema que nos venimos tratando hace prácticamente 7, 8 años en los distintos seminarios Que es el tema de gestión por resultados Bien, entonces la conferencia, la videoconferencia que teníamos prevista para el viernes de Mario San Ginés Se va a llevar a cabo después de mi introducción ¿Por qué el tema de gestión por resultados? ¿Y por qué somos reiterativos en el tema de la gestión por resultados? Somos reiterativos en este tema porque consideramos que es el nuevo paradigma de funcionamiento de la administración pública Que tiene que comenzar a permear en nuestro país Así como ha venido permeando en los distintos países latinoamericanos Como vamos a ver ahora a continuación por la exposición de Mario San Ginés Nuestro país fue uno de los primeros países en América Latina Que en el año 1999 A través de una ley aprobada por el Congreso Nacional Estableció el acuerdo de los programas Como herramienta de compromiso mutuo Entre los altos niveles de gobierno y los niveles operativos y gerenciales de la administración pública Para cumplir con los resultados que le han asignado Y para los cuales tendrían una serie de incentivos Ese marco jurídico de la ley Si no me falla la memoria 25.452 Que es muy conocida porque es la ley que estableció las reglas cuantitativas De las cuentas públicas En esa ley se incluyó en un artículo los acuerdos programa Que posteriormente en los países de Latinoamérica se han transformado en lo que se llama Contratos por desempeño Hay una confusión con respecto a este tema del gestión por resultados Creyendo de que estamos hablando de una nueva técnica presupuestaria Y en realidad El tema presupuestario es un tema importante Es un tema central Pero la gestión por resultados va mucho más allá De un cambio de una técnica presupuestaria Implica la introducción de la planificación estratégica como herramienta De definición de políticas de gobierno Implica Procesos de reingeniería O reestructuración de procesos administrativos A efecto de poner el Estado al servicio del ciudadano Implica de Tener un Estado Que deje de ser un Estado autista Que se reforma a sí mismo No sabiendo para qué Para un Estado Al servicio del ciudadano En este caso Y en este evento Vamos a introducir un nuevo elemento Que creo que es la culminación De todo el tema de la gestión por resultados Que es el concepto de gobierno abierto Que lo va a desarrollar la provincia de Córdoba Por última instancia Gestión por resultados significa Abrir el Estado de la ciudadanía Y abrir el Estado de la ciudadanía No es solamente Producir información en las páginas web Abrir el Estado de la ciudadanía Es lograr Que los ciudadanos tengan una participación En la definición de la política pública Que tengan capacidad de control Y que los funcionarios públicos Tengan la obligación De programar Y rendir cuenta Por los resultados obtenidos Y no solamente Con la tradicional análisis Que yo le llamo De ascensor De cuánto subió Y cuánto bajó el gasto público Nosotros hemos tratado En otros seminarios El tema de la prevención estratégica Hemos tratado El tema de las técnicas presupuestarias Hemos visto temas De compras y contrataciones De recursos humanos Es decir Hemos ido viendo Dos distintos temas Que conforman Este nuevo modelo administrativo Lo hemos analizado Desde el punto de vista Teórico Desde el punto de vista conceptual Pero en este año No vamos a hablar de teoría No vamos a hablar Del deber ser Sino de lo que se está haciendo Y como introducción a este tema Vamos a tener una exposición De un experto Del Banco del BID En Mario San Ginés Quien nos va A analizar Y explicar Qué pasa en América Latina El BID Tenía un programa Que se llama Programa de Efectividad Para el Desarrollo Prodep Que venía haciendo Un proceso de asesoría Y seguimiento De los planes de reforma De la gestión pública En América Latina Hizo una evaluación En el año 2007 Y acaba de hacer Una evaluación En el 2003 Del grado de avance Él Robert Mario San Ginés Que fue coordinador De este programa Prodep Y que actualmente Es asesor del BID En México Y para toda la zona De Caribe Es una persona De una alta experiencia Alta conocimiento No sólo Desde el punto de vista De los organismos internacionales Sino también Por su experiencia A nivel nacional En su país Bolivia Por lo tanto Vamos a saber Cuál es el estado Del arte En este momento En América Latina Posteriormente Tenemos algo Que me llena De profunda satisfacción El tema Senasa Cuando tuve yo Funciones de gobierno Tuvimos la suerte De Tener visita De Expertos Técnicos Y técnicos Y funcionarios Del gobierno sueco Para explicarnos Cómo funcionaba Ese gobierno Y uno De los Funcionarios Que vino En esa circunstancia Era Era el director De la seguridad De la seguridad social De Suecia Fíjense lo que debe ser La seguridad social En Suecia ¿No? Un país de la economía Y el bienestar Y ese Era un funcionario Seleccionado Por concurso Funcionario De planta Que ya llevaba Veinte años Y ahí Yo pensaba ¿Por qué A nivel De los organismos Descentralizados A nivel De los organismos Técnicos Prestadores De servicio Tiene que haber Tanta rotación De nivel Cuerpo directivo Y no Una permanencia Una memoria Histórica Porque son organismos Eminentemente técnicos Al servicio De los ciudadanos Y acá tenemos A la doctora Guillén Una funcionaria De Senasa De muchos años Y vamos a ver Una experiencia Concreta De un organismo Que a mi entender Junto con el INTA Y mucho antes De haberse Comenzado A hablar De gestión Por resultado Gestionaban Por resultado Y si A veces La revolución Agrícola Argentina De la década 50-60 El desarrollo De la ganadería Hay algo Que tuvieron que ver El INTA Y el Senasa Y por eso Es muy interesante Que podamos ver En el día de hoy La experiencia Contada por la Presidenta Gerenta Funcionaria Asesora Por la señora Guillén Alias Senasa Porque justamente Vamos a poder Tener Un análisis De la memoria Histórica De una institución Después de muchos años Y eso es muy importante Y para finalizar El nuevo tema El nuevo tema Que diría Es la El resultado De un modelo Que tiene un resultado Hacia donde tenemos Que ir Hacia un gobierno Abierto La experiencia Que vamos a tener De la provincia De Córdoba A través Del ministro De la gestión Pública Del señor Manuel Fernando Calvo El contador Manuel Fernando Calvo Yo creo que Va a ser muy Ilustrativa Porque digamos Se habla De transparencia Se habla De la necesidad De las cuentas Claras Pero es necesario Hablar algo más Es necesario Hablar Del gobierno Abierto A la ciudadanía Algo que Disculpen Los que me conocen Lo repito siempre Pero Es realidad El Estado Es un intermediario En la sociedad Recibe recursos En consignaciones Y tiene que volcar En bien y servicio Tiene que rendir cuenta En esa intermediación De la consignación De recursos Que le han asignado Y la rendición De cuenta No es cuánto gastó Sino qué hizo Con los resultados Previstos Y cuáles Eran los resultados Obtenidos Bien Entonces Para iniciar La sesión Del día de hoy Me van a tener Que aguantar Todo el día Discúlpenme Pero bueno La programación Pero no se preocupen No van a tener Que aguantar Para iniciar La sesión Vamos a escuchar Entonces A Mario Sanginés Que nos cuente Qué es lo que pasa En América Latina En materia De gestión Por resultados Mario No te veo Pero supongo Que estás No está Mario No sé Si escuchaste Les escucho Perfecto Tienes el uso De la palabra Y todo el auditorio Está expectante Que nos cuente Cómo está América Latina En materia De gestión Por resultados El auditorio A tu disposición Y muchas gracias Gracias por tu referencia Y muchas gracias Por levantarte temprano Porque yo sé Que estás Horas anteriores A nuestra Para poder estar Presente en esta reunión Gracias Vaya No, más bien Al contrario Un placer Y muchas gracias A los amigos De ASAP Por haberme extendido La invitación Para compartir Esta presentación Con ustedes Voy a tratar De poner La presentación Aquí Bueno La presentación Se llama Avances En presupuesto Por resultados En América Latina Y el Caribe Este estudio Parte de una publicación Que hizo el banco El año 2010 Sobre la gestión Para resultados En el desarrollo Esto es un libro Que se difundió Bastante en Latinoamérica Espero que Menos algunos De ustedes Lo conozcan Y en este libro Se plantea El Poder Lo Abierto En gestión Por resultados Que desarrolló El BID Junto con el CLAD A mediados De los 2000 Y que se tradujo En un instrumento De evaluación Se llama El CEP El Sistema De Evaluación ProDEV Que mide Las diferentes Dimensiones De la gestión Por resultados Hice una primera Medición Entre 2007 Y el 2010 Que resultó En la publicación De este libro Y en el último Año y medio Hemos hecho Una segunda Medición En la totalidad De países De Latinoamérica Y el Caribe Que son miembros Del BID Para tener una idea De cuál ha sido El avance En las diferentes Dimensiones De la GPR En los países Miembros El modelo Que se utiliza En esta publicación Y también En el sistema De evaluación Es un modelo Con cinco pilares La planificación El presupuesto Por resultados La gestión Financiera Pública La gestión De programas Y proyectos Y el seguimiento Y la evaluación Estoy seguro Que ustedes Conocen Esto bastante bien Y estos cinco Pilares Se traducen En el instrumento De evaluación En cuatro dimensiones La dimensión General De los pilares Estos cinco pilares Que acabo de mencionar La dimensión De componentes Que son elementos Clave Para la implementación De cada uno De los pilares Un nivel De indicadores Que miden El desempeño De los componentes Y al nivel De mayor detalle Están los requisitos Que son las características Que deben tener Los sistemas Procesos Y instrumentos Como mencioné El CEP Se aplicó En dos ocasiones El proceso Fue A través De un equipo De consultores externos Consultados Por el BID Que viajaron A los países Hicieron Investigación Documental Y entrevistas A los principales Funcionarios De las instituciones Públicas Se elaboraron Informes Que fueron Sopridos Un proceso Muy riguroso De evaluación De pares Interior del banco Y se realizaron Y se realizaron Las presentaciones De los resultados A las autoridades De los países Y como parte De ese proceso Hicieron algunos ajustes Tal vez de alguna Información Que nos haya faltado En las primeras instancias Y al final El informe Es básicamente Un informe Acordado Con las autoridades De los países En paralelo Aplicamos Un segundo Instrumento Que se llama El CEP LV Es un instrumento Mucho más detallado Que el CEP Original Tenemos que tener En cuenta Que el CEP Original Se hizo Hace ya Más de 10 años Y en estos Últimos 10 años Nuestras ideas Sobre la GPR Han evolucionado Y hemos tratado De incorporar Estos Estas nuevas Tendencias Estas nuevas Ideas En un nuevo Instrumento Como les digo Más detallado Que todavía estamos Además del proceso De análisis Entonces Los resultados Que voy a presentar Son basados En el instrumento Original Aquí quiero darles Un pantallazo De los resultados Generales A nivel De los cinco Pilares Vemos que En los cinco Pilares Han habido Avances En la región Curiosamente Y por pura Coincidencia Todo fue Alrededor De 0.4 Puntos Sobre 5 La forma De puntuación Es de 0 A 5 Puntos Máximo Y el índice Agregado También por tanto Ha subido En 4.4 Puntos Que es Casi Digamos Es un Considerando Que la escala Es hasta 5 No es Un Mundo Insignificante Entrando Al Pilar Dos Que es El pilar De presupuesto Por resultados Esto es Un Cuadro Que ustedes Se lo saben De memoria Sin duda Son Los cuatro Objetivos Del proceso De presupuesto Nosotros Incorporamos En nuestro Análisis Son las dimensiones De la efectividad Macroeconómica La eficiencia En la asignación De recursos La eficiencia En el uso De los recursos Y la transparencia De los recursos Fiscales Aquí También Planteamos Una definición De los presupuestos Basados En desempeño Que es Importante Básicamente Por un tema En concreto Y es ¿Cuál es el uso Que se espera Dar A la información De desempeño En el proceso Presupuestal? Hay países Como por ejemplo Corea Que tienen Una Una aplicación Mucho más Temática De la De la información De resultados Afectando Las asignaciones De presupuestos La definición Que nosotros Usamos Es una definición De presupuestos Informados Sobre resultados O informados En resultados Eso quiere decir Que incorporan Información De resultados Entre otras Informaciones Relevantes En los procesos De toma De decisiones Pero no es Una función Formulaica O matemática Dentro del modelo Que nosotros Manejamos De presupuesto Basado En desempeño Tenemos Identificados Cuatro Pilares Principales El primer Pilar Es La información Del desempeño Eso quiere decir Que tienen Que existir Sistemas De seguimiento Y evaluación Y de información De desempeño Complementarios Que alimenten El proceso De toma De decisiones El segundo Pilar Es la De confión Del proceso Presupuestario Eso quiere decir Que tienen Que haber escenarios E instancias En el proceso De toma De decisiones Que incorporen Esa información Con resultados Visibles Y reales En las asignaciones De presupuesto El tercer Pilar Es la existencia De instrumentos De motivación Y de incentivos Al desempeño Estos pueden ser Incentivos Monetarios No monetarios Individuales Institucionales De varios Grupos Y el cuarto Pilar Es el desarrollo De las capacidades Institucionales Y bajo Este paraguas Digamos Incorporamos Una cantidad De conceptos Que incluyen Con Incluyen La capacidad De gestión De las entidades Y también El análisis Y revisión De las diferentes Normas Administrativas Que tienen Impacto En la gestión Por resultados Por ejemplo Los sistemas De compras Y contrataciones Los sistemas De gestión De personal Que en la medida De que incorporen Un alto nivel De rigidez Son Operan Van en contra De lo que Admiramos En gestión Por resultados No puedo dejar Pasar la oportunidad De hacer una pequeña Propaganda De un libro Que acaba de publicar El banco Hace pocos meses Que desarrolla En mayor detalle Esta visión De los cuatro pilares Del presupuesto Basado en desempeño Y además Complementa Con unas consideraciones Prácticas Para el proceso De implementación Este libro Presupuestos Para el desarrollo En América Latina Está disponible En la página Web Del BID Bajo la pestaña De publicaciones Y pueden descargarla En formato PDF Si están interesados Bueno Entrando un poco Más en detalle En el sistema De evaluación Y el componente Dos O pilar Dos De presupuesto Por resultados Este pilar Tiene cinco Componentes Seis indicadores Y veinticinco requisitos El primer componente Es la estructuración Del presupuesto Sobre la base De programas Nos parece Que un elemento Muy importante Para la gestión De un presupuesto Por resultados Es que tenga Una estructura Programática Que sea compatible O asimilable O coordinable Por lo menos Con los instrumentos De la planificación Estratégica Número dos Que haya una perspectiva De mediano plazo Y bajo esto Incorporamos Dos elementos Uno Que haya Un marco fiscal De mediano plazo Que sea actualizado Con regularidad Que incluya Las categorías Y clasificaciones Necesarias Y por otro lado Que haya Un marco legal De responsabilidad fiscal Que establezca Dentro de lo posible Metas cuantitativas Para el marco fiscal Y además Que se cumplen Ese es uno De los requisitos Que se observan Número tres La evaluación De la efectividad Del gasto Es un tema Muy importante En esta dimensión Vemos Si existe Un marco normativo Sobre la evaluación De resultados Del gasto Si existe Un sistema De indicadores De desempeño Asociados Al presupuesto Cómo fueron Elaborados Y consensuados Estos indicadores Entre ministerios Y órganos rectores Si han sido sujetos A evaluaciones externas Y la cantidad De programas Que cumplen Con los objetivos De manera satisfactoria Número cuatro Son los incentivos Para la efectividad En la gestión Y eso en general Vemos Cuáles mecanismos Que existen Que incentivan La eficiencia Y la eficacia Y el porcentaje Del presupuesto total Sobre lo cual Se aplican Estos mecanismos Y por último La dimensión De transferencia Que es La difusión De la información Cuánta información Está disponible En la ciudad A la ciudadanía Y Si los estados Financieros Están disponibles Y también La calidad De la información Que se pone A disposición Aquí tenemos Los resultados Comparados Del 2007 Al 2013 De los Cinco Pilares Que componen El pilar Del presupuesto Por resultados Vemos Que La dimensión De estructuración Del presupuesto De programas Bueno En realidad Todas las dimensiones Han subido Unas más que otras Las que más subieron Fueron La de presupuesto De programas Una cantidad De países Han adoptado Ya formalmente En un marco legal En algunos países Inclusive a nivel De constitución El requisito De que los presupuestos Sean estructurados En base a programas Ahora La realidad Es que No hay una definición Uniforme Sobre lo que es programa Y hemos visto Que hay casos Como el caso argentino Donde los programas Están muy bien definidos En base A las redes De acciones Presupuestarias Y los procesos De producción Pero hay otros Países Por ejemplo Donde existen Solamente dos programas El programa De funcionamiento Y el programa De inversión Igual así Se llaman programas Entonces Hay una Digamos Una dispersión Conceptual Que hemos Tratado En alguna manera De normalizar Aquí En los datos Del CEP Pero Creo que nos falta Un poco más De trabajo Para lograr Conceptos comunes En la perspectiva Presupuestaria De mediano plazo También Vemos que ha habido Un avance importante De De puntos Cinco puntos Muchos países Están adoptando Marcos fiscales De mediano plazo Y también Reduciendo Esos marcos Fiscales A marcos De gasto Y marcos Presupuestales En el tema De la evaluación De la efectividad Esto es Uno de las áreas Que tiene Menor desarrollo En la región Hay muy pocos Países Que tienen Procesos formales De evaluación De la efectividad Y En realidad Uno de los países Que ha tenido El mayor aumento En esta dimensión Es Argentina Después En el área De incentivos También vemos Que es un área Que está muy poco Desarrollada En la región Hay muy pocos Países Que tienen Incentivos formales Para la buena La gestión Efectiva Entre ellos Está Chile Que tiene Mecanismos Ya bastante Establecidos Incentivos Y por último La dimensión De difusión De la información Está bastante Avanzada Por lo general En la región Hay normas De acceso A la información Fiscal Y presupuestal Hay portales De acceso Que permiten La descarga De información Desagregada Del presupuesto Formulado Y ejecutado Y también Vemos Que es otra De las áreas Que está Mostrando Avances En la región Acá Quiero Mostrarles Los resultados Por país Este La columna Muestra El puntaje Sobre 5 Que obtuvo Ese país En la última Medición En la más reciente Y el cuadradito rojo Al interior De la columna Muestra Cuál ha sido El avance En relación En relación Con la medición Original Vemos acá Que por ejemplo El caso De Argentina Es un país Que ha aumentado En casi Medio punto Como dije Es un aumento Considerable Pero tenemos Países Por ejemplo México Que han hecho Reformas Muy muy importantes En los últimos años Y que han tenido Un avance De casi Un punto y medio Al implementar Por ejemplo En el caso De México El sistema De evaluación De desempeño Que tiene Ramificaciones En el proceso Presupuestal Muy importantes La estructuración Del presupuesto Sobre la base De programas Vemos Que hay también Una Aquí tenemos Una dispersión Bastante grande Vamos desde Países como Brasil México Y Argentina Que tiene la práctica Muy consolidada Hasta países Principalmente Del Caribe Que todavía No han adaptado Estructuras Automáticas En sus sistemas Presupuestales La perspectiva Presupuestaria De mediano plazo Tenemos también Una dispersión Grande Países como Colombia Brasil México Chile Que ya tienen Ya una tradición De sistemas De planificación Financiera De mediano plazo Y presupuestal Hasta también A lo otro extremo También países Caribeños Que tampoco Han incorporado Esta práctica De manera Consolidada Este es El indicador De evaluación Que les mencioné Al principio Que en general Está muy poco Desarrollado En la región Hay pocos Hay pocos países Que tienen Procesos Realmente Efectivos De evaluación De la efectividad Del gasto Chile México Brasil En el caso De Argentina Vemos que es Uno de los países Que más avanzado Casi un punto Sobre cinco En los últimos años Pero por lo general Esta es una tarea Pendiente Que tenemos En la región Tanto A nivel De Centroamérica Sudamérica Y también Sobre todo El Caribe Los incentivos Como mencioné Al principio Chile Es uno de los países Que tiene Sistemas de incentivos Individuales Y colectivos Mejor desarrollados Vinculados A la medición De la gestión México También ha avanzado Muchísimo De prácticamente No tener nada Hace unos años Ahora está En segundo lugar Brasil Ecuador Perú En fin Ha habido Un avance Pero comemos Prácticamente La mitad De los países Del estudio No tiene Ningún Sistema Implementado De incentivos A la efectividad Y por último La dimensión De difusión De la información Está Bastante Desarrollada Como dije La mayor parte De los países Ya tienen Mecanismos De diseminación De información Presupuestaria Y además No es solamente Diseminación De información Presupuestaria Si no es También Diseminación De información Didáctica Comprensible Orientada Al ciudadano En formatos Que sean Digamos Fáciles De entender En eso Hemos visto Hemos visto Un avance Muy importante En toda La región Voy a Mencionar Solamente Unos cuantos Casos Que han Tenido Avances Notables Para que Conozcan Algo más Algunos detalles Algunos detalles Adicionales En México Se está Logrando Una mayor Correspondencia Entre los Programas De presupuesto Y el Plan Nacional De Desarrollo Y los Programas Sectoriales Se están Aplicando Autoevaluaciones De las Matrices De Indicadores De Resultados A nivel General Y eso También se Está Aplicando A nivel De las Entidades Subnacionales Estados Y Municipios Hay un Marco Legal Muy Fortalecido Que fortalece El que Fomenta La disciplina Fiscal Incorpora Metas Cuantitativas Y Hay una Mejora Significativa En la Estructura Programática Del Gasto En el Caso De Honduras Se Implementó Una Estructura Presupuestal En base A Programas Hay Muchos Avances En la Evaluación De la Efectividad Del Gasto Se Hacen Evaluaciones Globales Aunque Esas Evaluaciones Aún No Son Evaluaciones De Impacto De Los Programas De Presupuesto Y Existe También Una Mayor Profusión De Información Presupuestal República Dominicana Caso Interesante Han Habido Avances Importantes En la Estandarización De Procesos Y Normativas Para Asegurar La Correspondencia Entre Los Planes De Desarrollo Los Planes Sectoriales Y Presupuesto Nuevas Normas Sobre Administración Financiera Establecen Un Sistema De Contratos De Desempeño A Nivel Institucional Y Un Sistema De Carrera En Base Incentivo Directamente Vinculados A La Planificación Estratégica Quiero Recalcar Que Mucho De Esto Está Todavía A Nivel De Normativa Los Procesos De implementación Todavía Están En Proceso Chile Sabemos 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 Que El Presupuesto Incorpora Todos Los Conceptos De Cadena De Producción Y Del Marco Lógico La Evaluación De La Efectividad Del Gasto Son Dos componentes Que Los Incentivos Perdón Son Dos componentes Con Muchos Avances Pero Todavía Hay Bastante Que Hacer Sobre Todo A Nivel De La Vinculación Entre Programas De Presupuesto Chile Es Un País Que Recién Ahora Está Masificando La Aplicación De Los Programas Presupuestarios Lo Iniciaron Como Un Ejercicio Piloto En Los Cuantos Años Y Están Atravesando Yo Creo Que Algunos De Los Problemas Típicos De La Implementación De Presupuestos Por Programas Como Por Ejemplo Que Hacer En Casos De Programas Que Se Discutan Por Más De Una Entidad O Por Las Actividades Que No Programas Centrales Todos Esos Tipos De Temas De Clasificación Están Siendo Resueltos Digamos En Chile En Este Momento Perú Está En El Grupo De Países Con Mayores Avances Tiene Avances A Nivel Normativo Y La Cobertura De Los Programas En Su Esquema Resultados De 4 A 42 Por Ciento Se Han Implementado Metodologías De Evaluación De La Efectividad Pero Aún Quedan Desafíos Como La Articulación Del Presupuesto Con La Planificación El Seguimiento De Programas Y La Implementación De Mayores Incentivos Bueno Para Cerrar Quiero Plantear Aquí Unos Retos Y Tareas Pendientes Que Hemos Observado De La Aplicación De Todo Este Estudio Quiero Quiero También Aprovechar Para Contarles Que Este Esta Presentación Es basada En El Capítulo De Presupuesto Por Resultados Que Saldrá En La Publicación Sobre El Segundo Estudio Sobre El Segundo CEP Este Capítulo Fue Preparado Por Dos Colegas Uno De Los Conocen Ustedes Muy Bien Que Es Marcos Macon Y Un Colega Del Pro Def Marco Barea Bueno Entonces Robándome Un poco Las Ideas De Marco Y Marcos Les Planteo Los Retos Y Tareas Pendientes En Temas De Presupuesto Por Resultados A La Región El Tema Más Sobresaliente Que Lo Vemos No Solamente En El Estudio Sino También Anecóticamente Cuando Vemos Cuando Vamos A Los Países Tanto A Nivel Nacional Subnacional Es Una Preocupación De Los Entes Rectores De Los Ministerios Sectoriales Es La Dificultad De Vincular La Planificación Con El Presupuesto Y En Este Tema Planteamos Tres Enfoques Para Analizar Estos Problemas De Vinculación Primero Son Aspectos Metológicos Y Ahí Son Básicamente Dos Temas Uno La Poca Compatibilidad Entre Las Y Número Dos Que La Vinculación Operativa Entre Los Presupuestos Y Los Planes No Siempre Son Lineales Las Personas Que Desarrollan Los Planes De Desarrollo No Siempre Tienen La Misma Visión Institucional O De Procesos De Producción Que Tenemos Al Interior De Los Programas Presupuestales Entonces Lograr Esa Vinculación A veces Es Difícil Hay Un Tema Muy Obvio Sobre Los Plazos Los Planes Son Generalmente De Carácter Plurianual Los Presupuestos Son Anuales Eso Genera Una Dificultad Temporal Sin Embargo La Introducción De Los Marcos De Gasto De Mediano Plazo Están Ayudando A Que Esta Vinculación Sea Más Fluida Pero Todavía Queda Mucho Que Hacer Mucho Que Hacer Inclusive A Nivel De Los Programas Prioritarios Estas Vinculaciones Hay un Tema De Organización Institucional Y De Economía Política Del Proceso Presupuestario La Realidad Es Que En La Mayor Parte De Los Países Las Instituciones De Planificación Y Presupuesto Son Rivales Compiten Entre Sí Y Los Modelos Institucionales Van Desde Una Integración Total Institucional Presupuesto Como El Caso De Brasil Hasta Elevados Niveles De Desconexión Y Otros Países Donde La Prevalencia Recae Casi Exclusivamente Del Presupuesto Como Chile Y Huguay Ahora Cabe Decir Que Los Países Como Brasil Que Trajeron Bajo Un Mismo Bajo Una Misma Institución Las Dimensiones De Planificación Y Presupuesto No Necesariamente Han Resuelto El Tema De Competencia O Rivalidad Entre Las Dos Áreas Siguen Siendo Áreas Con Objetivos Y Visiones Muy Distintas Y Es El Reto Yo Creo Los Retos Municipales Es Lograr Tender Puentes Entre Estas Entre Sus Dos Mundo Los Roles De Los Poderes Legislativos Y Los Órganos De Control Aquí Definitivamente Aquí Hay Una Tarea De No Quiero Decir Endoctrinación Pero Si De Cambio Cultural Al Interior De Los Poderes Legislativos Para Que Se Sientan Motivados Para Exigir Rendición De Cuentas En Base a Resultados Para Eso Instituciones Como el BID Y el Banco Mundial Y otros Venimos Apoyando Mucho A los Poderes Legislativos Para Que Puedan Desarrollar Capacidades Técnicas De Análisis Presupuestal Por otro lado Los Órganos De Control Deberían Incorporar La Evaluación Del Cumplimiento De Los Compromisos De Producción Y El Logro De Resultados Y Actos Previstos En el Presupuesto Como Parte De Sus Procesos De Evaluación A Nivel De Aspectos Metodológicos De La Técnica Presupuestaria Una Sugerencia Es Que Se Desarrolle Un Modelo Conceptual De Categorías Programáticas Que Puede Incorporarse En Lenguaje Internacional En Las Clasificaciones Idealmente En Manual De Finanzas Públicas Del Fondo Monetario De Tal Manera Que No Solamente Incorporemos El Concepto De Programa Como Una Parte Necesaria De La Buena Gestión Fiscal Sino También Que Lo Vemos Tener Un Lenguaje Común Entre Todos Sobre Los Conceptos Básicos De Lo Que Constituye Una Estructura Programática Por otro lado Fortalecer Y Generalizar El Uso Del Concepto De Cadena De Valor Público Posicionar Los Programas Como Elemento Básico De Programación Presupuestaria E Implementar Con Mayor Empuje Las Matrices De Indicadores De Seguimiento Del Gasto En La Gestión De Los Programas A Nivel De Los Marcos Legales Muy Pocos Países Tienen Normas Específicas En Mantere De Presupuesto Basado En Resultados Yo Creo Que Todavía Hay Que Discutir Un Poco Más Sobre Cuál Es El Yo Por Ejemplo He Estado Recién En México Y A Nivel De Los Estados Mexicanos Hay Estados Que Han Incorporado En Sus Constituciones El Concepto De Presupuestos Basados Resultados O Gestión Por Resultados Yo No Sé Si Eso Es Un Paso Necesario O Ni siquiera Es Que Sea Deseable Pero Tiene Que Haber Un Asidero Ya Sea Legal O Normativo Para Estas Reformas De PBR Se Requieren Normas Para Ciertos Aspectos Claramente Como Por Los Contratos Del Desempeño Y Los Incentivos Que Si Esos Requieren Tener Una Base Normativa Sólida Que Les De El Respaldo Profundización e Institucionalización De La Evaluación De La Efectividad Del Gasto Es Como Dije Al principio Una Gran Tarea Pendiente Muy Pocos Países Han Implementado Políticas Explícitas De Evaluación De La Efectividad Del Gasto Es Hacer Esto También Es Un reto Para Las Capacidades Institucionales De Las Entidades O sea Tenemos Que Darnos Cuenta Que La Mejor Parte De Las Instituciones Públicas En La Región Todavía Operan En Un Ambiente De Escasez Crónica Y Tal Vez Esta Sea De Las Areas Donde Digamos Cuesta Más Compromiso De Recursos Y Esfuerzos La Fundamentación De La Evidencia Como Base De Las Decisiones De Política Pública Esto Es Un Tema Que Vemos A Nivel Político Institucional En Muchos Países No Es La Gestión Basada En Evidencia No Es Necesariamente La Prioridad Y En La Medida De Que La Gestión Basada En Evidencia No Sea Una prioridad Instrumentos Que Vinculen Evidencia Con Tomas De Decisión Política Como El Presupuesto Por Resultados Van A Tener Dificultad De Consolidarse El Tema De La Institucionalidad De Las Unidades De Seguimiento Y Evaluación Del Gasto Esto También Es Una Tarea Pendiente Por Lo General Son Unidades Débiles Un Caso Tal Es Una Excepción Es El Caso De México De Coneval Que Es Programas Sociales En Realidad Pero Por Lo General Muchos Países Tienen Esta Responsabilidad Inmersa Dentro De Alguna Dirección Dentro Del Ministerio De Finanzas O De Planificación Generalmente Con Pocos Recursos Y En Muchos Casos Dependientes De La Cooperación Internacional Para Continuar Operando Y Por Último Que Se Debe Incorporar También Un Análisis De La Duplicación Fragmentación Y Superposición De Programas De Gasto Público Es Algo Que A veces No Le Damos La Suficiente Atención Pero Si Hay Programas Que Se Duplican Que Generan Grandes Ineficiencias Y Que Al Final Se Redundan En Pocos Resultados De La Gestión Del Presupuesto Bueno Por Último Perdón Pensé Que El Anterior Y El Último Este Si Es El Último Y Es El Tema De Las Rigideces Presupuestarias Esto Es Algo Que Lo Vivimos En Todas Partes Se Exige Que Los Gerentes Públicos Operen En Base A Objetivos Y Metas Pero Frecuentemente Las Decisiones Están Centralizadas En Los Órganos Reactores Para Temas Como Producidos Humanos Adquisiciones Modificaciones Del Presupuesto Entonces Ahí Hay Unas Rigideces Bajo Las Cuales Operan Los Gestores Que No Les Permite Alcanzar El Potencial De La Gestión Por Resultados Por Otro Lado Hay Como Dije Una Normatización Excesiva En Los Procesos De Contratación Y Adquisición De Recursos Generalmente Focados En El Cumplimiento De Las Normas Y No Necesariamente En El Logro De Resultados Y El Tercer Punto Es La Rigidecia A Nivel Macro Que Tienen Los Presupuestos En Toda La Región Si Uno Suma Las Rigideces O Las Preasicaciones Presupuestales Que Vienen De Las Constituciones De Las Leyes De Gasto De Las Normas De Ingresos De Condestinación Específica O Por Las Rigideces De Facto Por El Servicio De La Deuda O Las Contribuciones De La Seguridad Social Entonces El Margen De Presupuesto Discrecional Que Nos Queda Es Muy Muy Pequeño En Algunos Países No Llega Al 5% Del Presupuesto Total Entonces Esto Es Algo Que Tenemos En Cuenta Y Eso Es Algo Que Nos Tiene Que Poner Los Pies A Tierra Cuando Definamos Las Expectativas Que Queremos Tener Estos Procesos De Presupuesto Bueno Eso Es Todo Les Agradezco Mucho Por La Atención Y Espero Que Tengamos Unos Minutos Para Para Bueno Muchas Gracias Bueno Mario Acá Hay una Pregunta Sobre El Tema De Los Roles De Los Poderes Legislativos Que Se Planteó Y El Poco A veces Nivel Técnico Que Se Tiene En Los Poderes Legislativos Para Analizar Los Presupuestos Públicos La Pregunta Concreta Es Si El BID Está Promoviendo En Los Países Latinoamericanos La Tecnificación De Los Proyectos Legislativos A Través Por Ejemplo De Creación De Oficinas De Presupuestos En los Congresos Esa es la pregunta Si Y La respuesta Es Perdón Si 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 Me Escuchan Si Le Escuchamos Perfectamente Ya La La Respuesta Es El BID Promueve Esto Es Una De Las Líneas De Trabajo De La División En La Cual Yo Trabajo Y El El Apoyo Básicamente Es A Nivel De Dos Productos Distintos Una Son Naciones Investigación El Año Pasado Publicamos Un Libro Que Se Llama El Rol De Las Direcciones De Presupuestos De Poderes Legislativos De La Región De Jaime Gasbury Tenemos Les puedo Dar Después El Vínculo También Se Puede Descargar De La Página Internet De PID Y Aparte De Esto También Tenemos Las Cooperaciones Técnicas Que Financiamos Como Proyectos En Algunos Países El Más Reciente En República Dominicana Donde Se Está Fomentando La Creación De Una Oficina Técnica De Presupuestos Del Poder Legislativo Debo Admitir Sin Embargo Que Esto Es Una Tarea Difícil Porque Una Vez Que Termina Un Proyecto Financiado Por El BID Por Ejemplo Que Dura Dos Tres Años Tiene Que Existir El Compromiso Del Poder Legislativo De Incorporar Esa Oficina Dentro De Su Presupuesto Regular Y Asignarle Digamos Una Institucionalidad Permanente Esto Ha Resultado Ser Más Difícil Visto Primero Porque No Siempre Los Miembros Del Congreso Valoran El Deporte Técnico En Oficinas De Este Tipo A veces Hay Preocupación De Que Una Oficina Sea Capturada Por Digamos Por La Acupación Política Dominante Y Sirva Simplemente Para Validar Una Posición Política Particular Y Perda Su Actualidad Entonces Hay Una Cantidad De Asuntos Prácticos Por Detrás Que Han Hido Difícil Que Estas Oficinas Se Consoliden De Permanente Hay Algunos Países Que Si La Tienen En Algunos Países Se Llaman Oficinas Técnicas Oficinas De Presupuesto Pero Por General Es Yo Creo Que Las Tadeas Institucionalmente Más Difíciles Para Consolidar Bien Acá Han Llegado Preguntas Por Escrito Es La Mima Pregunta Pero Que Experiencia Hay A Nivel Subnacional O Sea A Nivel De Gobiernos Estaduales O Provinciales O Municipales En Materia De Oficinas Técnicas De Presupuesto Pero Permítanme Aclarar Algo Por Si Ustedes No Conocen Argentina Tenemos Una Experiencia De Una Oficina De Presupuesto A Nivel Provincial Que Yo Conozca Que Es El Caso De Chaco Que Está Funcionando Donde IASAP Dio Una Colaboración Inicial Pero Bueno La Pregunta Es Este Mimo Tema Cómo Se Está Encarando A Nivel Subnacional Si El Tiene Algo Que Ver También Con Los Niveles Subnacional En Este Tema Pues La Verdad Es Que De Una Legislatura Subnacional Y La Cobertura De Los Estudios Llegan A Ese Nivel Entonces Me Temo Que No Tengo Mucha Información Al Respecto Más Bien Interesante Lo Que Comenta Marcos Del Caso De Chaco Tal vez Es Buen Caso Para Estudiar Y A ver Si Saquen Algunas Lecciones Bien Están Cayendo Las Preguntas Este Hay Un Tema Hay Dos Preguntas Que Tienen Que Ver Con El Mismo Tema Y El Tema No Menor Y Que Para Mí Considero Que Es El Tema Central En Gestión Por Resultado El Tema De Los Incentivos En Una Gestión Por Resultado Es Necesario Premiar Al Eficiente Es Necesario Evitar La Aplicación De La Ley De La Moneda Mala Desplaza La Buena En El Celer Pero Es Una Gran Discusión Que Hay Entonces Te voy a Juntar Las Dos Preguntas En Una La Primera Es Ya De Tipo Más Práctico Que Son Incentivos Y Cómo Se Aplican Los Incentivos Y La Segunda Ya Ya Un Poco A Mejor Una Respuesta De Esto Cómo Incentivar Al Personal Cuando Tenemos Restricciones De Fondos Cuál Es La Principal Motivación Fuera Del Reconocimiento Monetario Y Esto Permítanme Un Minuto Este Yo tuve Oportunidad De Ir A Inglaterra A ver El Tema La Carta Compromiso Con Ciudadano Y Entonces Hablando Al Incentivo Motivación Pregunté Cuál Era El Incentivo Que Timo Incentivo Sabía Había Uno Solo Y Que Era Muy Importante Era Buen Funcionario Tenía Una Foto Con El Primero Ministro Yo Pensé En América Latina Funcionará Esto Incentivo Con Una Foto Con La Autoridad Pues No Sé Este Bueno Pero Un Comentario Entonces Concretamente Qué Son Incentivos Cómo Se Aplican Y Qué Pasa Cuando Hay Restricciones De Fondos Para Motivar Al Personal Si Hay Otro Tipo De Motivaciones Que Pueden Ser No Monetario Además De La Foto Bueno Pues Qué Son Y Cómo Se Aplican Los Incentivos Básicamente Hay Yo Creo Que Dos Tipos Incentivos Monetarios Y No Monetarios Y A Su Vez Que Se Aplican A Nivel Individual O Institucional O Colectivo De Algún Tipo Lo Más Obvio Son Los Incentivos O sea Digamos Lo Más Fácil De Comprender Los Incentivos Monetarios Amagados A Una Evaluación Evaluación Desempeño De Los Respectivos Funcionarios Cuando Esas Evaluaciones De Desempeño Estén Estructuradas Y Alineadas Con Los Objetivos Y La Misión De Las Instituciones Sean Medibles Y Objetivos Y Puedan Repercutir Ya sea En Elementos Salariales O En Bonificaciones De Una Sola Vez Por ejemplo En El Caso De Chile Se Hace Aparecida Y Hay Un Sistema Estructurado Y Vinculado A Los Planes De Comunamiento De Gestión De Las Entidades Que Se Vinculan Con El Desempeño Individual También Mecanismos Presupuestarios Digamos A Nivel Institucional Que Las Instituciones Que Cumplen Con Objetivos Logran O Retener Un Monto Mayor Del Presupuesto No Ejecutado O Tienen Un Incremento Presupuestal Para El Año Que Viene Pero Digamos Que Son Cosas Que No Son Fáciles De Hacer Sobre Todo Como Dicen En Contexto Donde Hay Escasez De Recursos Y Además Que Para Esto Funcionen Tienen Que Funcionar Bien Los Sistemas De Gestión De Recursos Humanos De Evaluación De Personal De Promociones De Militocracia O sea Hay Una Cantidad De Elementos Que Tienen Que Ser Complementarios Y Que La ausencia De Estos Mecanismos Estructurales Digamos Así Son Los Contratos De Desempeño Entonces El Contrato De Desempeño Con Institución Dice Mira Si Cumples X Y O Z Objetivos Entonces Se Te Podrá Dar Se Se Hará Una Asignación Adicional De Recursos Para Inversión En Tu Sector O Podrás Tener Recursos Adicionales Para Robar Tu Plan Informática Yo No Sé Se Ha Visto De Todo Pero La Experiencia De Los Tratos De Desempeño Tampoco Ha Sido Estelar En Latino Entonces Tampoco Me Atrevería Decir Que Ese Es El Modelo A Seguir Esto Es Una De Las Áreas Yo Creo Que Más Difíciles Porque Tienen Que Interactuar Muchos Elementos Distintos De La Gestión Más Allá Del Presupuesto Pero Como dice Marcos El Poder De Los Incentivos No Monetarios Yo No Sé Si Una Foto Gobernante Sea Suficiente Incentivo Pero Cosas De Primer Ministro Del Reino Unido Yo Creo Que Si Sería Un Buen Incentivo Para Mí Pero No Sé Tal vez Marcos Tengas De Agregar Sobre Esto Alguna Otra Experiencia Me Conozcas No Realmente Es El Tema Es Tema Que Es El Gran Desafío Pendiente Y En General Los Que Venimos Del Campo Presupuestario Cuando Estamos En Funciones Presupuestarias Promovemos La Gestión Por Resultado Pero Somos Reacios A Dar Incentivos Porque Consideramos Que Eso Aumenta El Gasto Público Lo Cual Es Un Grave Error Porque Cuanto Más Eficiente Y Eficaz Son Instituciones Aunque Haya Mayor Cantidad De Recursos La Calidad De Los Servicios Que Se Prestan Y Mayor La También Personal O O Sea Del Punto Vista Jurídico Tenemos La Herramienta Como Para Poder Generar Esos Incentivos Pero Es Un Problema Complejo Complejo Porque A veces El Incentivo Es Algo Que Se Realiza Por Un Un Rol Determinado Cuando Un Incentivo Es Permanente O Cuando Es Generalizado Deja De Ser Incentivo Y Yo Me Acuerdo Cuando Se Instrumentó El Sinapa Ya lejos Hace Tiempo La Primera Evaluación Del Sinapa Había Todos Teníamos La Mejor Administración Pública Del Planeta Del Sistema Planetario Porque Todos Eran Excelentes Entonces Evidentemente No Eran Todos Excelentes Entonces El Órgano Central Función Pública Estableció Cuota Cuántos Podían Ser Excelentes Cuántos Podían No Ser Excelentes Y Tampoco Un Tema De Cuota Pero El Tema Era Que El Criterio De Excelente Era Para Poder Acceder A Un Premio Monetario Y Entonces Dependía De La Relación Personal Del Superior Con El Subordinado Para A ver Si Otorgaba O No El Premio Entonces Evidentemente Incentivos No Pueden Ser Para Mí No Pueden Ser Permanentes Y Tienen Que Estar Basado En Compromisos Previos De Resultados Alcanzar Que Puedan Ser Verificables Posteriormente Es El Concepto De Incentivo No No Es Un Aumento Salarial Y No Puede Ser Generalizado Tampoco Pero Bueno Hay Otra Pregunta ¿Cómo Está? Si Da la Respuesta Una Ovación Vas a Tener ¿Cómo Se Deben Encarar Las Desconexiones Entre Los Planes Y El Presupuesto ¿Otra vez? ¿Cómo Se Deben Encarar Las Desconexiones Entre Los Planes Y Los Presupuestos Algo Que Se Viene Discutiendo Hace 50 Años Me Parece Creo Que Vos No Había Nacido Yo Si Pues A ver Si Déjame Bajar Es que Tengo Que Bajar El Volumen Aquí Porque Tengo Retorno Yo Creo Que El Tema De Traer Las Unidades De Planificación Y Presupuesto Bajo Una Misma Institución Puede Resolver Parcialmente El Problema Aunque Como Dije No Necesariamente Es Automática A Mí Me Parece Que La Forma Es A Través Del Desarrollo De Instrumental Técnico Que Sirva De Puente Entre Una Esfera Y La Otra Por Ejemplo El Uso Del Marco Lógico Es Un Instrumento Muy Potente Para Unificar La Dimensión De Planificación Estratégica Operativa Con Institucional Con Están En México Por ejemplo Está Aplicando Los marcos Lógicos De manera Obligatoria Y Están Teniendo Cierto Éxito Para Lograr La Conexión Del Presupuesto Con La Planificación La Forma Que Se Definen Las Categorías Programáticas La Forma Que Se Definen Los Planes Tienen Que Tener Algún Lenguaje Conexión Y Tiene Tiene Haber Idealmente Elementos Que Que Ayuden A Vencer El Problema De La Temporalidad Como Los Marcos De Gasto De Mediano Plazo Que Ayuden A Alinear Estas Misiones De Mediano Plazo Con Asignaciones Anuales De Presupuesto Yo Creo Que Esa Es La Forma De Hacer Yo Creo Que La Econ Política Va A Ser Siempre Difícil Tenemos Prioridades Distintas Y No Siempre Hay Un Equilibrio Entre Ambos Muchas Veces Por El Estilo Del Gobernante Va A Haber Un En La Planificación O En El Presupuesto Entonces El Otro Va Ser El Área De Arrastre Pero Si Logramos Estos Técnicos Yo Creo Que Podríamos Hacer Un Avance Importante Marcos Bueno La Última Pregunta La Última Pregunta Tiene Que Haber Con Vinculación Plan Presupuesto Es Si Hay Alguna Experiencia Avanzada A Vinculación Plan Presupuesto Partiendo De Los Sistemas Usando Como Herramienta Perdón Los Sistemas De Administración Financiera Informático Si Hay Una Vinculación Entre Los Planos Presupuestos Y La Ejecución Presupuestaria Y Si Se Desarrolló Vinculaciones De Tipo Informático Entre La Planificación Y El Presupuesto Si Hay Alguna Experiencia En Esa Materia Pues Por lo General No Por lo General Los Sistemas De Administración Financiera Rara Vez O No No Casi Ningún Caso Que Incomporen La Planificación En Sistemas Generalmente Son Esferas Distintas Yo Creo Que El Reto Ahora Es Incorporar Tal vez Los Sistemas De Administración Financiera Con Los Sistemas De Seguimiento Y Evaluación Que Puedan Alimentar Solamente La Función Del Presupuesto Sino También En El Seguimiento En Los Planes Desarrollo Pero Yo La Verdad No Conozco Un Caso Que Haya Un Sistema Integrado De Planificación Y Presupuesto A Nivel Informático Digamos A Nivel De Un País No 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 Yo Tampoco Lo Conojo Bueno Mario Muchísimas Gracias Yo Creo Que Se Ha Logrado Plenamente El Objetivo De Tener Una Visión Del Estado Del Arte De Que Argentina Tiene Una Colocación Relativamente Razonable En Este Tema Que Es Mucho El Camino Que Queda Por Desarrollar Vamos A ver El Viernes La Exposición De Subsecretario Presupuesto De lo Que Se Está Avanzando En Esta Materia Quiero Agradecerle A Mario Sanginés Su Disposición Su Brillante Exposición Las Preguntas Que Ha Motivado Y Además Desearle En Nombre Mío Y De Todo El Seminario Que Esta Nueva Experiencia De Padre Que Vas A Tener Fin De Semana Sea Con Todo Éxito Bueno De Te Tener Que Tener Gracias.